para que la temperatura suba un poco más y los ciclones están garantizados cambian las corrientes de ánica las corrientes van transportando a esta temperatura de grandes excursiones ellos hacen que los volcanes sean en división eso es lo que hemos probado no hay vuelta de hoja, es así por eso lo que van a hacer los volcanes es cuando se crean porque hay unas corrientes ya creadas que siempre hacen lo mismo se iban para allá pues bueno, vamos a ver otra toma bueno, precisamente Valeriy Estasensko del Servicio Meteorológico de Rusia declaró al diario Noviyeis Bestia los cambios en la ionosfera y la magnetosfera influyen en el clima y si estos cambios se refuertan con potentes instalaciones como las de HAARP, que están también en otros sitios es posible variar el clima de forma global ¿y quién lo está diciendo? ya lo veis, Servicio Meteorológico de Rusia vamos a ver más cosas volvamos a las cartas volcanes como los volcanes también volcanes siempre han estallado ¿recordáis el de Pompeya, no? o la historia de Cataluña en las zonas de Olot que quedó despoblado porque los volcanes empezaron a bum bum y se desrepoblado con gente que venía de Irlanda por eso por aquí tenemos apellidos como Cross y demás que son gente de allí descendientes pero ¿por qué se están disparando también los volcanes? más que nunca puede ser que sean provocados vamos a ver más cosas esta página ¿qué es esta página? es un informe de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos donde presentan unos conceptos y tecnologías para ir dominando el espacio en el futuro hasta el 2025 utilizando muchos elementos de los citados hasta ahora si vosotros cogeis este informe en inglés es bastante amplio os daréis cuenta de que todo lo que hemos ido mostrando hasta ahora no es nada más que cosas que ellos ya disponen para hacer y que gracias a eso provocarán una situación mundial en la cual van a conseguir sus objetivos y de los cuales algunos ya hemos hablado otros aún están un poco en el aire y lo vamos a tratar en las últimas profecías que vamos a hablar aquí pues cuidando y aquí empezamos con otra carta nos han vendido la moto también de que nosotros somos los que estamos matando el mundo que curiosamente ¿qué idea se nos ha promovido durante estos últimos años? una de muy buena, por cierto el reciclaje, ¿verdad? ¿está mal reciclar? está muy bien, ¿no? ¿cuál es el signo del reciclaje? son tres flechas que se van persiguiendo una a la otra en forma de pirámide en forma de pirámide qué extraño, ¿eh? otra casualidad más, tranquilos debe ser eso pues ya veis las cosas cómo van entrelazando la idea que se nos está vendiendo es estamos matando a la madre tierra ¿de dónde está sacado el concepto de la madre tierra? ¿alguien lo sabe? la nueva era lo utiliza mucho esto pues no está sacado nada más que de los cultos precristianos de adoradores de otros dioses y fuerzas extrañas y esto se ha introducido en nuestro lenguaje habitual la madre tierra la tierra no es nuestra madre este concepto para nada aparece en el concepto bíblico para nada en cambio nos lo están encolando de un modo tremendo pero ¿qué quiere decir esto del reciclaje? nos hace pensar en algo que si nosotros hacemos no reciclamos a todo el mundo por tanto como todo el mundo es algo global todos participamos de eso por tanto hace falta que todos estemos pendientes de las mismas leyes globalización ¿entendéis? este es el concepto y el reciclaje no hace nada más que apoyar este concepto pero seguir reciclando porque eso es bueno pero fijaros cómo utilizan cosas buenas cuando el trasfondo en verdad es otro de aquí poco esto va a llegar aquí ya os había comentado en Barcelona está y ahora fijaros también por un lado tenemos lo que hemos venido tratando y por el otro pues ¿quién lucha contra lo que se está haciendo en el medio ambiente? la carta nos dice ecoguerrillas ¿quiénes pueden ser las ecoguerrillas? Greenpeace ¿no? tirad el oído de Greenpeace veréis a dónde os lleva también veréis como la mano de la masonería vuelve a estar por allí es curioso pues bueno esto no nos lleva a pensar otra vez en lo que hemos estado exponiendo hasta ahora de crear confrontación para que una situación llegue a ser obvia y pase algo pues lo hacen en todos los aspectos aspectos es claro vamos a ver cosas que utiliza y os digo una cosa este juego consta de 450 cartas tuvo ampliaciones incluso aquí solo voy a mostrar algunas de las cosas que los Illuminati utilizan para crear manipular nuestros pensamientos y llevarnos a los conceptos que ellos quieren para que lleguemos a su objetivo ¿vale? una de las cosas que utilizan Hollywood y ya lo sabéis como dijimos la otra vez que si miráis quienes son los dueños de estas grandes empresas sabéis que son judíos de la masonería luciferana que no son bromas por eso los mensajes que transmiten las películas de Hollywood son a veces mucho más importantes de lo que nos imaginamos no todo es peliculita y ya está ¿qué más utilizan? videojuegos lógicamente ¿no nos están idiotizando a los chavales los videojuegos? puede haber alguno que vale ¿no? pero por norma general ¿qué están causando? ¿y qué van a llegar a causar? ¿cuáles son los que más se ven? ¿lo real? claro ¿qué es lo que más se ven? sí, por supuesto matar matar indiscriminadamente el concepto de violencia y muchos otros ¿no? muchos otros el que salió el otro día lo dieron en el telediario que con un aparecito de estos han de hacer si el videojuego hace que se ven con el puño pues adelante desde la pantalla tú haces lo mismo tratan de apalarse el videojuego se ven con un palo y se ven con otro y tú tenías que hacer lo que veías o sea sí, sí, claro es normal están cautivando las mentes a su modo sí, sí fijaros también en esta curiosa carta activistas gays ¿qué tiene que ver esto con la masonería? pues sí, mucho empezáis a tirar del hilo y veréis cómo detrás del movimiento gay están precisamente ellos fijaros por qué desde tan poco tiempo para acá se está motivando tanto a que lo gay sea bueno y que si tú opinas que eso no es lo lógico no es lo normal tú estás retrogrado como público encima eso o sea que sentís culpable claro ¿veis cómo van creando? en esta semana dos gay de 11 centímetros se casaron se casaron, sí bueno pues están en pocos años han manipulado la opinión pública yo recuerdo de chaval que si había algún chico que ya era un poco así bueno era el pitorreo general pobrecillo, ¿eh? claro tampoco estaba bien eso por supuesto, ¿no? pero ¿qué? ¿de qué forma lo han ido colando como algo bueno? pues ¿qué cantidad de presentadores van apareciendo por las televisiones nacionales que son así que lo manifiestan y qué cantidad de personajes de Hollywood de todos los sitios que se manifiestan así y ahora eso es lo bueno es correcto aceptar eso y eso es lo que hay que hacer ¿qué implica eso? bueno, es lógico si todo el mundo fuera gay el mundo no duraba mucho ¿verdad? es lógico pero bueno eso implica también corrupción aunque suene duro decirlo yo no sé si aquí hay algún gay o no no lo sé es verdad quizás le estoy poniendo la pata pero es la verdad hay incluso un señor que escribió un libro de qué viene el ser gay en verdad muy a fondo y de cómo se puede llegar a solucionar eso porque en verdad no es de nacimiento como se nos ha intentado hacer creer últimamente no es de nacimiento sino por circunstancias desde muy pequeño que te han afectado la cosa cambia drásticamente pero bueno yo no me voy a meter ahora en psicología lo que pasa es que cambian la óptica lo que antes se veía como mucho antes a lo bueno o malo y lo malo o bueno está más complicado pero lo que pasa es que te cambian la óptica en vez de verlo como una disfunción no algo malo pero como una disfunción o un problema correcto pues no es una opción más o sea, a veces de sexo son opciones vamos a dejar el tema de los ex vamos a avanzar ¿qué más utilizan ellos? ¿cómo? ¿premio Nobel de la Paz? cuidado parecen conceptos antagónicos ¿premio Nobel de la Paz? y en cambio motivado por ellos? ¿sabéis el señor Nobel el de los premios? era masón esto ya supongo que algunos de vosotros lo deben conocer ¿y os habéis fijado en el símbolo de la Paz? ¿cuál es? ¿qué es este símbolo? ¿os recuerda algo que hablamos aquí hace poco? la cruz partida como la que llevaba el báculo del Papa de los Papas últimos no era nada más que el signo de la Paz para ellos pero en verdad es todo lo contrario al cristianismo es la imagen de Jesús por los suelos fijaros y eso es el concepto de la Paz qué cosas ¿qué más? ¿movimiento feminista también? pues sí investigad un poco a fondo cómo se originó y veréis cómo otra vez la masonería estaba detrás ¿qué más? Red Cross la Cruz Roja ¿sabéis que la Cruz Roja fue hecha por masones? ¿y la Cruz Roja siempre se promueve que va a los sitios a hacer el bien cuando ha habido una desgracia? pues bueno los masones también tienen la otra cara de la moneda que no hablo de masones que ya me entendéis estamos hablando de masones de arriba se provoca una desgracia y luego se lleva el socorro ¿vale? que forma más fácil de que las cosas tuyas vayan entrando mucho mejor pero además es una de las como te digo a red y todo esto lo entras en internet en el caso de los masones y sus principios es hacer el bien ¿no? sí, sí por supuesto sí pero yo me pregunto ¿no es una forma de probar vacunas y probar cosas también en esos lugares? bueno precisamente hay cartas como las que hemos visto y otros elementos como que bueno que nos hemos saltado un poquillo pero que en el fondo nos están demostrando que muchas de las enfermedades de estos tipos no pasan porque sí sino que están motivadas provocadas y además incluso hay evidencias de que cuando van ciertas organizaciones que pertenecen a ciertos grupos de repente se vacuna mucha gente y al cabo de un tiempo pasa todo lo inverso ¿por qué? pues aquí vamos por el tema ¿no? bueno esta carta es es un poco interesante ira religiosa yo no sé si veis son dos señores con biblia en la mano pero ¿qué anillo llevan? uno lleva un anillo y otro lleva algo en la solapa el signo ¿de qué? de los Illuminati la pirámide otra vez ¿cómo puede ser? ¿religión por un lado e Illuminatis por otro? ¿cómo cuadra esto? ¿sabéis? presenté un tema hace un tiempo en otro sitio donde precisamente demostraba y de un modo evidente que todo el mundo lo podía consultar y si queréis algún día lo trataremos cómo precisamente detrás de los grupos que están apoyando a Bush en el gobierno de Estados Unidos están precisamente los grupos religiosos ultraderecha cristiana que cuando empezáis a tirar del hilo os lleva otra vez más al mismo sitio gente metida en masonería y que trabajan por ecumenismo ¿recordáis que hablamos de ecumenismo de unir religiones católicos y protestantes y judíos en un mismo saco? pues todo lleva lo mismo ¿pero el tema de la religión se negociaría con los pueblos viviendo ahora? claro por supuesto se suscita una problemática y se utiliza la religión como medio para